Uno de los postres más populares del Perú es el frejol colado, una masa dulce elaborada a base de frejoles en el Valle de Cañete, en la región de Lima y en la zona de Chinca, en Ica. Se unta en el pan y también se consume en forma pura. Se acompaña con granos de ajonjolí tostado. Ya estamos de regreso. Es excelente el relleno de las empanadas. Tiene un toque saladito y así cremoso de las aceitunas, del dulce de las pasas. Si usted quiere puede agregar un toque azucarado y queda delicioso, pero yo lo voy a dejar así solamente con el dulce de las pasas. Recuerde que agregamos tomillo, agregamos páprica o paprika y también pusimos pimienta blanca. La pimienta blanca le da un sabor extraordinario. Si no la tiene ponga la pimienta negra molida, pero en serio que sí cambia el sabor. Vamos a dejar que eso se termine de cocinar. Por lo pronto vamos a preparar la masa de las empanadas. Y para la masa de las empanadas vamos a ocupar harina. Vamos a limpiar bien una superficie como esta que ya la tengo limpia. Es más fácil cuando uno amasa en superficie que cuando lo hace en un bowl. Vamos a hacer un bolcancillo. Vamos a agregar aquí la manteca que ya está derretida. Es más o menos una cucharada de manteca. También vamos a agregar una yema de huevo. Ahí va la yema de huevo. Y vamos a ir incorporando los ingredientes. Vamos a agregar también una cucharada de azúcar. Vamos a agregar más o menos. Y vamos a tener reservada una poca de harina para enharinar la superficie en caso de que nos haga falta. Y que se nos vaya a pegar. Ahí utilizamos un poco más de harina. Vamos a hacer otro bolcancito. Vamos a agregar por ahí leche. Vamos a ir incorporando la leche. Vamos a ir humedeciendo la masa. Esta masa debe quedar más o menos como la masa de las tortillas. Y llega un momento en que la masa se va a despegar de la superficie. Y va a quedar lista para hacer algunas bolitas. Si se ve que se le pasó la mano de leche, puede agregar un poco más de harina. No hay ningún problema. A veces, dependiendo de la altitud, dependiendo si está cerca del mar, varía la preparación de la masa, de los horneados, de las cocciones. Así que, no solamente depende de las cantidades, también depende de la situación geográfica en la que viven usted o su familia. Y como la televisión es mágica, yo ya tengo una masa preparada. Bueno, voy a terminar de darle vueltas a esto y despegar toda la cantidad que quedó en la barra. Y de este lado ya tengo una masa que la preparé hace un momento. Esa la voy a guardar de este lado. Y le puse un poco de vitapil para que no se fuera a secar. Y en este momento vamos a ver las ofertas que Norson tiene para cada uno de nosotros. Mientras voy haciendo las bolitas. Tenemos ahí la carne adobada, perdón, para asar. En 51 pesos el kilo. Ahorita vamos a ver la carne adobada. No se desespere, pero por lo pronto la carne para asar está en 51. El jamón ahumado está en 58 pesos, 58.90 el kilo. Las deliciosas chuletas, la natural, está en 49.90. La ahumada en 55.90. Y la adobada en 64.90. Deliciosas las chuletas. Además, la línea selecta de esos paquetitos que le sacan del apuro de 500 gramos están en 37.90. Así que corra. Si tuvo un apuro en medio de tantas prisas, vaya por un paquetito de esos. Y también el filete de cerdo está en 32.50 el kilo. El chicharrón de cerdo está en 25 pesos la pieza, que es una bolsita. Recuerde que el menú oficial Béisbolero lo está esperando ahí en el estadio. Está en los laterales numerados y en el área de comida. Y puede encontrar burros de adobada, al pastor, cochinita, chilorio, carne con chile, carnita, chicharrón. Además, costillitas barbecue, teriyaki, naturales. Y unos deliciosos tacos caramelo, unas gringas. Y también puede encontrar tacos así sin queso. O sea, de asada, adobada, pastor, cochinita, chilorio y todas las variedades que tiene Norson para usted. Recuerde que las costillas, las costillas están deliciosas. Yo ya las probé y en serio que esa combinación que hacen de barbecue con la carne de cerdo Norson es excelente. Y ya de este lado tengo la carne Norson precisamente. La carne molida que va a rellenar y va a ser de estas empanadas todo un éxito. Anímes en serio a hacer un cambio de la carne de res por la carne de cerdo. Ustedes se pueden enterar de las bondades que tiene una carne como la de cerdo hasta el momento que la está preparando. Muchas veces desconfiamos de la calidad de los productos de cerdo porque pueden traer, no sé, existen algunos mitos que traen bacterias. La carne Norson es una carne de exportación que está cuidada desde que se están alimentando los cerdos hasta que el empacado, el envasado, en el caso de los preparados y créanme que es 100% confiable. Vamos a enharinar una superficie y vamos a enharinar también un bolillo o rodillo. Vamos a formar una bolita de masa. Vamos a estirar para hacer una empanada. Vamos a hacer una tortilla primero. Ahí está. Si no le sale redonda, no se preocupe porque ahorita la vamos a hacer redonda cuando la cortemos. Vamos a rellenar esta pieza y vamos a doblar para formar la empanada. Damos un corte y regresamos para continuar con la preparación de este delicioso platillo argentino.